Para hacer un litro de licor de frutas se necesita un kilo de cáscara de fruta, un litro de caña o alcohol, un kilo de azúcar, un litro de agua natural. Depende del grosor de la cáscara para que esté estacionada con la caña. La frutilla lleva un solo día, 24 horas y ya está. Entonces, esto lo que vamos a hacer es ir colocando todo acá, en un frasco vamos a poner mandarines y en el otro frasco vamos a poner naranja. Cuando están llenos le colocamos este uno a mitad y el otro también. Cortar y colocar las cáscaras en una botella de vidrio. Espíritu de agua Veamos, prendamos el aceite de agua ¡Suscríbete a la alcaldía! Demos este nuestro 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 abuela. Demos este nuestro 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 nuestro. ¡Vamos! 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 Agregar la caña o el alcohol, estacionar por 15 días, a los 15 días retirar el alcohol, preparar el almíbar con el agua y el azúcar, colocar el almíbar en la botella con las cáscaras, estacionar 15 días, probar y si ya está listo el licor, consumir o comercializar. Dentro de 15 días se revisa el alcohol, porque se le saca la caña y se le pone el almíbar. El almíbar es agua con el azúcar, entonces se desecha la caña y se le agrega el almíbar. ¡Gracias!